¡Suscríbete al canal! Y en esta ocasión les venimos trayendo una colaboración muy muy especial, en mi caso es mi primera colaboración, así que muchas gracias Alma por darme esta oportunidad. Ahora les venimos trayendo este maquillaje, es un maquillaje más cargadito, más pesadito, esperamos que les guste un montón. Así que terminando de ver este videito de Alma, corran a mi canal, es Marlen Suki, para que también vean el tutorial de este bonito maquillaje. Bueno, después de haber visto a Marlen, ahora veamos el proceso para realizar este maquillaje. Empezamos aplicando esta prebase para ojos de la marca LUR, que aplicamos sobre todo nuestro párpado. Ahora vamos con el otro ojo. Y utilizando el dedo anular lo vamos a esparcir por el mismo. Aprovecha el dedo anular porque es un dedo mucho más débil y así podemos evitar lastimarnos y con nuestro calor lo podemos difuminar aún mejor. Utilizando este lápiz para ceja en color café de la marca Mary Kay, voy a hacerme el diseño de mi cejita. Me gusta mucho este lápiz porque es muy fácil de trabajarlo, está cremosito y me dura todo el día. Ahora utilizando esta paleta de LA Colors vamos a tomar esta sombra color vainilla para ponerla sobre todo el párpado. Lo estoy haciendo con el fin de que sea la base para el maquillaje que voy a aplicar. Seguimos colocando para que quede de manera uniforme. Ahora vamos a utilizar este bronceador de la marca Mary Kay, que voy a utilizar como sombra de transición. Voy a colocar en todo lo que es la cuenca del ojo. Aplico un poquito más para que quiera darle mayor intensidad. Este bronzer tiene brillitos, entonces para este efecto me gusta mucho. Utilizando de la misma paleta de LA Colors, un tono café más clarito, completo la cuenca del ojo y ahora empiezo a difuminar. Y difuminar haciendo este movimiento como si fuera de parabrisas. Seguimos utilizando el color bronzer de Mary Kay para darle intensidad. Ahora utilizando este lápiz jumbo de la marca LA Colors, en color blanco, lo vamos a colocar sobre toda la almendra del ojo. Esto con el fin de que sea nuestra base para darle más intensidad al color que vamos a utilizar. De nuevo, utilizando el dedo anular, vamos a esparcir toda esta sombra. Ahora de la paleta de NYX, vamos a utilizar un color azul con bastante brillito para aplicarla por toda la almendra del ojo. Y seguimos aplicando con esta brocha, que es de la marca Ecotools. Y seguimos aplicando. ¡Gracias! De nuevo, regreso a la paleta de NYX para tomar un color café y difuminar la sombra para que no se vea una separación muy brusca entre el color azul y los colores café que estuve utilizando. De nuevo, utilizamos el de Mary Kay para utilizarla sobre la cuenca y poder fusionar los colores y que se fundan y no se vea esa delicia. Volvamos a la paleta de NYX y con esta brocha de NYX y con esta brocha de lápiz vamos a tomar el color negro y la vamos a aplicar en la UV externa que es nuestro ojo. Se empiezo a aplicar y tomo la brocha para difuminar y empiezo a difuminar. El truco está en difuminar bien la sombra para que se pueda fusionar con el color café y con el color azul y quede muy bonita. Y estos ojos se ven preciosos. Seguimos difuminando. Ahora utilizando este delineador líquido de la marca Physical Formula hacemos un delineado de gatito. Como ya tengo mucho color, no lo hago grueso, lo hago un poco delgado, pues voy a hacer también delineado en la parte de abajo del ojo. Ahora utilizando este color azul, igual de la paleta NYX, vamos a colocarla en la parte inferior de nuestro ojo, cerca de la línea del agua. Luego tomamos el color negro, pero solo lo vamos a llevar por un tercio de nuestro ojo y el resto va a ser la sombra en tono azul. Y seguimos aplicando el tono azul. Ahora vamos a aplicar la máscara para pestañas. Esta es de la marca Maybelline y es de la Colossal. Como es un maquillaje para utilizar en la noche, aplicamos bastante máscara para pestañas. Y ponemos dos tapas generosas sobre nuestras pestañas. Y así es como se ven nuestros ojos maquillados. Ahora vamos a utilizar este maquillaje líquido de cobertura media de la marca Mary Kay. Mi color es el 402 y lo vamos a aplicar a puntitos sobre todo al rostro. Como pueden ver yo tengo bastante pigmentado al rostro, así que me encanta esta base porque cubre bastante. Utilizando esta brocha oval empiezo a difuminar sobre todo el rostro el maquillaje líquido. Me gusta porque puedes trabajar muy bien el maquillaje con esta y la aplicación puede ser mucho más rápida. Como pueden ver tiene muy buena cobertura esta base, este maquillaje líquido. Utilizando ahora el polvo suelto igual de la marca Mary Kay, en este caso estoy utilizando el tono beige 2, lo aplicamos sobre todo nuestro rostro. Ahora vamos a delinear nuestros labios con este delineador en lápiz también de la marca Mary Kay y el color es el tono chocolate. Ahora vamos a aplicar este labial de la marca Jafra que el color es el Asmode Nude. Bueno chicas así queda el look terminado, espero que les haya gustado de ser así, manita arriba. Y recuerden les voy a dejar aquí abajo lo que es el link de Marlene, del canal Marlene Suki para que pasen a visitarla y vean su propuesta. Bueno pues les mando un besote, que tengan una excelente semana y recuerden suscríbanse. Besos.